Hola, esta es la historia de Juan Jiménez, dice la canción, él es rey, se hacía respetar, era un hombre muy valiente, lastimosamente se enamoró de la mujer equivocada, tenía dos hijos y vivía allá arriba en la colina, allá arriba, Ciudad de México, se enamoró de la chica equivocada y lastimosamente tuvo un final muy triste, Juan Jiménez, querido en todo el pueblo, su palabra era de lo que él decía, se hacía, era de mucho respeto, pero Juan, siempre te vamos a extrañar, porque fuiste un gran amigo, fuiste muy valiente y nadie iba contra tu voluntad. Eso es de parte de mi hermano Juancito. ¿Cuánto es que me vas a pagar lo que me des, pues? Y lo mío, yo le pago, ¿cuánto es? Me quedaste debiendo cinco lucas, tiene que las necesito, uno tiene que ser serio, mano. ¿Cuánto, Lucas? ¡Epa! ¡Lajaste! ¿Qué fue? ¡Lajaste! ¿Cómo se lajaste? ¡Muy relajado, mano! ¡Muy bien! ¡Laja o qué? ¡Laja o suave! ¡Marica! ¡Marica, qué hiciste, huevón? ¡Las mataste! ¡Muy muerto, mano, muerto! ¡Dale, dale, dale! ¡Marica, virga, virga! ¡Marica, virga! ¡Muy bien! ¡Policía, mijo! ¡Policía nacional, a ver qué le pasa! Otra vez usted haciendo la suya, ¿no? ¿Usted sí sabe a qué vengo? Bueno, bienvenido a la libertad. Muchas gracias, señora. Espero no volver por estos lados. Eso está muy bien. Eso espero también. Esto es un parte de mi hermano, Guantito. ¡Ven, me mataron a mi vieja, ven! ¡Lo mataron! ¡Gracias!